Al bancal es el tratamiento que se le haga a la tierra. Esto es un caballón amplio, un caballón ancho, pero no tiene por qué ser un bancal si no sabemos el tratamiento que se le ha hecho a la tierra. ¿Y la altura? ¿Debe ser superior a esta del bancal? No, con unos 20 centímetros es suficiente. Lo que yo me temo, que tú decías que había que regar manualmente, es que aquí echan el agua sin miseria. En este funciona bien, porque fíjate, el agua pasa por aquí y por aquí, y por capilaridad llega, porque es pequeño, sí. Y en los bancales, que nosotros vamos a hacer de un metro 20, prácticamente también con el riego que se produce alrededor, por capilaridad se riega. Pero es que también por inundación, porque a veces echan el agua sin miseria, y ya están jodidos, entonces... Por eso hay que elevarlo un poquito, para asegurarnos, para no tener miedo.